Todas las comunes Si sale, si sale épica creo que Creo que es legendaria Hola amigos, se han venido a este nuevo video de Clash Royale Esta vez les traigo otro gameplay de Clash Royale Como verán tengo unos cuantos Cofres por abrir, pero mucho Ojo, ojo, ojo Porque uno de estos cofres es de arena 8 Pero no recuerdo cual Y obviamente También tengo el cofre del clan Por abrir, y así que podemos Podemos hablar de algo En un buen rato, pero antes de abrir estos cofres Vamos a jugar una partida para Obtener el otro cofre que nos hace falta Así que vamos a darle Vamos con otra Alexandra Bien, vamos a soltar Un mago aquí para que no nos haga daño Ok, bien Llevamos el tornado Vamos a soltarle Mucha gente Ahí así, para que se vea Mucha gente Creo que esta boca la podemos calar un poco Que nos deje atacar un poco Bueno, bueno Algo, algo decente Vamos a ver si no se nos lía esto tío Oye tío, ¿sabes? Oye, ya valió tío Que estos tíos son muy fuertes Sin nada que comentar Nada, no pasó nada No, no pasó nada Vamos, vamos, vamos La otra estuvo muy difícil Me tapaba todo Así que vamos a ver si en esta tenemos un poco De suerte Si acaso le bají 200 de vidas O corre Lo que regreso Uh, apenitas Se me cayeron las flechas Bien, bien Bien, bien Si llegan Perfecto Vamos Tranquilo, tranquilo P.E.K.A. Tú puedes No puedes No puedes Un Bombardieu Bien, bien Yo sé que Todo se puede en esta vida Todo, todo se puede Vamos a Vamos a tranquilizarnos Vamos A pensar bien las estrategias No es milagro Vamos a darle Esas flechas Nivel de 84 mil Necesitamos Bajarla a 500 500 136 Bien, bien Bien Chiquilo Es que los que ponen muy cerca Y de volada los golpean Bien, bien Buenísimo Tenemos 40 segundos Para tirarle la torre 40 segundos 30 Es que Esas flechas Tranquilos 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 Necesitamos Vamos a aventar Todo por ahí Todo, todo Vamos a más gente Vamos Vamos No No puede ser Dos perdidas Creo que primero Vamos a Mejor Primero Vamos a abrir Estos cofres Porque Quiero mejorar Mis cartas Porque ya no puedo No No me dejan ganar Así que Recuerden Uno de estos cofres Ya llegamos Ya llegamos a 16000 Ya van Ya van Dos épicas Nada mal A ver Vamos a ver si continúa la suerte De otra épica 8 gigantes nobles 8 esqueletos 10 esbirros Y 3 megasbirros Creo que Los megasbirros La bruja y el hielo Nada mal Y vamos a abrir El de plata Creo Creo que El de plata Creo Un monta Y 9 bárbaros de lir No Al final No me salió Ninguna de arena 8 Y yo estaba Completamente seguro Que era Uno de ellos Pero Ninguna carta me salió Y vamos a abrir El cofre del clan Vamos a ver Que nos puede salir Iniciando bien 3150 de oro Nada mal Nada mal Casi 20 mil de oro Una bola de fuego 3 gigantes Que casi no los uso 10 chozas Bien Con lo mucho que me gustan Si El principio oscuro Bien Bien Y lo desbloqueo Válgame Dios Bien Entonces ya va una épica Ya van dos épicas Se viene legendaria 3 3 especiales 26 Que se viene legendaria Que se viene Que se viene No se viene No se viene Señores No puede ser Ya habían salido Todas las épicas Antes de cambiar de cuenta Quiero mandar saludos A mi clan Aquí Que yo les dije Que iba a grabar Y que mandaban saludos Le mando saludos A Oh Master Oh Master Si A King Nova A Santi Cool Y a Diego Padilla Le mando saludos Que va a ser un video De Clash Royale Creo que se está dando cuenta Ahorita Nos vamos a la otra cuenta Y ahorita volvemos Bien amigos Estamos en la otra cuenta Que también me llamo Rosel Soy un genio Con los nombres Vamos a abrir primero Nuestros cofres gratis Que aquí tenemos gratis Obviamente Vamos Oigan Como que Me veo diferente Es que Me estoy poniendo más guapo Dos bárbaros Y seis descargas Bueno Nada mal Vamos a abrir el siguiente 59 de oro Siete flechas Y una bola de fuego Una bola de fuego Que casi no uso Pero bueno Vamos a abrir este cofre Oro Descargas Y una lápida Una lápida Que nunca uso lápida Pero bueno Y vamos a abrir el de plata El de plata Oro Torre Tesla Y un mini peco Vamos a jugar Una partida Para poder conseguir Ese cofre Del clan Vamos a jugar Una partida Para conseguir El cofre De Coronas Vamos a ver Si le ganamos A Bills Royale Que no tiene clan Pero Mi clan está lleno Así que lo siento Bills Voy a tener que matarte Mis espíritus de fuego Van a hacer su trabajo Bien Con que el peca llegue Un golpe Me voy satisfecho Un golpe Paz Interior Paz Interior Paz Interior Mueres Perra Muere Vamos Vamos a darle Necesitamos Aprovechar Ahí hay una matanza De alianza Vamos Oh remo Vamos a necesitar Aventar gente por aquí Gente por acá Vas a morir Jódete Jódete Tienes que perder Vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar No hay que tener piedad Nada de piedad Así que Avientan Avienten Vamos Vamos Llega Mátala 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 Vamos a tener que hacer lo mejor posible Si queremos esas tres coronas Aunque Ocupamos nada más dos Aunque Vamos a darle Ahorita que está distraído por allá No tenemos suerte Pero Conseguimos Una coronita Así que Hay que ponerle que Que me cayó gordo Soy bien malo Soy bien malo Soy bien malo Vamos a jugar otra partida Este Como la hacemos Me dejó ganar Este Es que vean Eh Eh Ten compasión Y así como que me retiro Yo le dije Me parece muy Oh Vean el cobre que me acaba de salir Vean ese cobre de plata Un cobre de plata Nueve especial Iniciamos casi igual que la pasada Así que Vamos bien Nueve chozas Iniciamos bien Iniciamos bien Con una peca Una peca Que se pica Tranquilo Tranquilo No te alojes Oro Por favor Por favor Vienen más especiales Más especiales Por favor Por favor Dime que es legendaria Creo que ya están Creo que ya están Todas las especiales Todas las comunes Todas las comunes Si sale Si sale épica Creo que Creo que es legendaria Creo que es legendaria Creo que es legendaria Legendaria Belle Yo le dije Yo le dije Que era legendaria Consciences with I don't know 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 You don't know Come on 금 I do No 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 Ya puedo Puedo morir en paz Me gustaría mandarles saludos a Arturo Aquí de NepeScoop Que es el único que está aquí Y Ángel el Papu que son los más activos hasta ahorita Que vieron, bueno estuvieron en el momento Que me salió la legendaria Y hasta aquí voy a dejar el video Y tienen que darle like Por mi legendaria, le tienen que dar like Bien amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero les haya gustado, les haya fascinado Porque a mi si, estoy Estoy feliz por la legendaria Si lo fue así denle me gusta que es totalmente gratis Así como lo es suscribirse Compartan este video con sus amigos Que crean que les puede interesar este tipo de videos Para ayudarme, eso me ayudaría muchísimo Recuerden que si comparten mis videos Se van a ser más guapos, veanme Yo he compartido todos mis videos y vean como estoy Espero y nos sigamos viendo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!